¡Hola! Este es un video corto para tu trabajo. Voy a preguntarte, ¿puedes hacer algunas cosas? Si puedes hacer algunas cosas. Sé que son muy chiquitos para cocinar. Pero puedes hacer muchas cosas. Así que creo que puedes cocinar. Tienes que responder, sí, puedo, o no, no. ¿Ok? ¿Can you slice? ¿Can you slice? Look at this. ¿Can you slice? ¿Slice? ¿Can you slice? Yes, I can, o no, I can't. You tell me. ¿Ok? ¿Can you? Look at this. ¿With a spoon? ¿Can you mix? ¿Can you mix? Imagine, eggs and pasta here. ¿Can you mix? Yes, I can. No, I can't. Ok. ¿Can you, with water, can you wash the vegetables? ¿Can you wash the vegetables? ¿Can you? Right. Look at this, this is a grater. Remember, to grate, yes, from the recipe. Ok. ¿Can you grate? ¿Can you grate? Ok. ¿Can you? Look at this. This is cheese. ¿Can you cut? Cut in pieces. Not slice. Slice. But cut. ¿Can you cut? I think you can. Ok. ¿Can you? Look at me. Add. ¿Can you put? ¿Can you add? Can you, this is a baking pan, so you grease with oil the baking pan. Can you grease, put oil and grease. Can you do it? I think you can. I think you can. ¿Can you open the tin? Can you open the tin? Chik, 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 chik. Can you open? I don't know. ¿Can you, again? Remember? ¿Can you add? Can you add? Ok. And I think that's it. And then later, when we have the pizza, can you bake? Can you bake in the oven? ¿Lo podemos poner en el horno? Ok. You tell me, yes I can. No, I can't. Ok? Bye-bye.